Arranca el próximo día lunes y conjuga doble tipo de actividades. Por un lado vamos a tener conciertos en las principales iglesias del Cusco a las 7 y media de la noche con la participación de ensambles musicales de Lima, de México y de una solista de órgano de Uruguay. Y por otro lado aquí en la Casa Garcilaso vamos a tener conferencias todos los días a partir de las 4 de la tarde sobre todos los aspectos del arte barroco, la música principalmente pero también la arquitectura, la pintura, la escultura. En ese sentido este segundo festival que está abierto a todo el público cusqueño de manera libre es un avance en relación al que se hizo el año pasado. La base de la primera experiencia imaginamos que va a servir de mucho para esta... Exactamente, este primer festival lo organizó el Arzobispado del Cusco representado por el músico Iván Siñaigo y en esta segunda oportunidad a la organización se ha sumado la Dirección de Cultura de Cusco y lo que se está haciendo es potenciar la experiencia ganada con el primer festival de música barroca y convertir en este segundo festival del barroco latinoamericano que como les señalé abarca todos los aspectos del arte barroco que se desarrolla desde mediados del siglo XVI hasta el siglo XVIII. ¿Quiénes vienen como invitados? Viene el conjunto... el ensemble Artifex de Lima el conjunto de música antigua de la Pontificia Universidad Católica del Perú la orquesta de cámara de nuestra Sinfónica del Cusco y el ensemble Galante de México, así como una solista en órgano la uruguaya Cristina García Banegas y además de ellos especialistas en arte barroco de Perú, de México, de Brasil, de Uruguay y los principales especialistas cusqueños. ¿A partir de cuándo tendremos esta oportunidad? Invitamos a todo el público cusqueño a las actividades del festival a partir de las 4 de la tarde, las conferencias en la Casa Garcilaso de entrada libre y a partir del día lunes 21 hasta el viernes 25 y los conciertos también a partir del día lunes 21 hasta el viernes 25 a partir de las 7 y media de la noche en los principales templos de la ciudad. ¡Gracias!